Si nosotros fuimos obedientes o fuimos desobedientes, y no escuchamos su palabra, gloria a Jesús. Sabemos que el enemigo pone también muchas cosas por delante de nosotros, pero nosotros tenemos que pedir a Dios que nos ayude a rechazar esas cosas que sabemos que no son de Dios. Gloria a Jesús, nos vamos a dejar a nuestro pastor en esta tarde, porque él tiene la palabra de Dios, el consejo que Dios tiene para nuestras vidas en esta hora. Gloria a Dios, Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga en esta tarde. Gloria a Dios, amén. Dios es bueno y es maravilloso estar una vez más en su casa, amén. Qué lindo mensaje, hermano. Yo verdaderamente disfruto cada culto. Y lo disfruto en el sentido de que me gusta escuchar atentamente todo lo que aquí se hace. Yo no soy una mente que está simplemente haciendo cosas por hacerlo, sino que yo estoy viendo y entendiendo y tratando de... Usted tiene el mensaje que Dios nos está dando desde que comenzó este servicio, amén. Dios nos está hablando, por eso, amén. ¿Cuántos han venido para que Dios le hable? ¿Y usted está dispuesto a escuchar lo que Dios quiere hablar de este día? Aunque quizás esto le pegue un poquito y le duela. ¿Usted quiere escuchar? Gloria a Dios. A ver, lo importante es que cuando la palabra de Dios dice que estamos en las manos de Dios. Y hay un dicho por ahí que dice que Dios aprieta, pero no ahorca. Así que si nos sentimos apretados en este día, no desmayemos, que no nos ahorca ni, Señor. Pero nos va a dar vida, gloria a ser al Señor. Porque Dios es todo aquel que le da un apretoncito, es porque lo ama. Y es porque lo quiere estimular que siga adelante. ¿Cómo dicen amén? Amén. Hermanos, Dios tiene un mensaje precioso en este día de caridad para nuestros corazones. Amén. Diga conmigo un mensaje precioso. Aleluya. Y yo quiero que usted en esta tarde lo aproveche, lo saboree, lo disfrute. Amén. Gloria a Dios. Pero voy a orar primeramente para que sea Dios y no sea el hombre. Amén. Voy a pedirle, Padre, estarlo en el nombre de Jesús. Yo bendigo tu nombre. Y bendigo porque sé que en realidad ninguno de los que estamos aquí somos dignos. Pero bajo tu sangre, bajo tu sacrificio perfecto, bajo tu amor, has creado un espacio de dignidad solo por tu nombre para estar delante del Padre en este día. Y te pido, Señor amado, que haces a tu obediencia todo lo que necesitas ser atado. Y que deshacen todos aquellos que están atados para que vengan a tu camino, Señor, y les produzca vida. Dios, te pido, Señor, habla a nuestras conciencias. Habla a nuestros corazones en este día. Y te pido, Señor, que en tu palabra venga cual lluvia, venga cual nieve y la hagas producir a nuestra tierra seca. Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, dejo esto en tus manos. Y sé y confío en el poder del Espíritu Santo que obra en mi corazón para poder bendecir la vida de tus hijos. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y Amén. Saludos a todos los de ustedes en el dulce amor de Jesucristo y también a todas aquellas personas que día a día también nos están siguiendo a través de las redes sociales. Reciban todo un gran abrazo y un gran deseo de bendición en el nombre de Jesús, de sus pastores y también de este ministerio. Piedos divinos. Amén y gloria a Dios. Que solamente por su gracia estamos aquí en este lugar. Yo quiero que te hagas Biblia en esta hora, en el libro de Pedro. Vamos a ir al libro de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Quiero hablar acerca de una proclama de Dios para su iglesia. Es algo maravilloso. Y yo digo que nosotros debiéramos experimentar esto que dice la palabra del Señor. Aleluya. Libro de 1 de Pedro, en su capítulo 2. Vamos a estar allí viendo. En su versículo 11. Mi alma alaba la gloria de Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Déjenme ver si es en realidad el libro 2 de Pedro. 2, 11. Gloria sea al Señor. No es Pedro 2, 11. Volvemos al 2. Gloria sea al Señor. Al 1 de Pedro, 2, 11. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. ¿Cuánto estamos ready ya? Amén. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en aquel lugar. Dice la palabra de Dios. Amado. ¿Cuánto lo tenemos? Amados. Amados. Dice. Amados. Yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Que os atrengáis de los deseos de la carne. Que batallan contra el alma. Aleluya. Manteniendo vuestra buena, vuestra manera de vivir. Entre los gentiles para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la misilación. Al considerar vuestras buenas obras. Ahí nomás creo que usted se quiere. El nombre de Dios. Esta es la palabra. Sí, señor. Gloria a Dios. Yo quiero en esta tarde leerle un fragmento de una canción escrita muy famosa, por cierto, entre la comunidad impía. Pero, en realidad, yo quisiera que usted preste atención en esta tarde lo que la palabra de Dios dice. Dice, amados, yo os ruego como peregrinos, como extranjeros y peregrinos, que os atengáis. Dice conmigo, atenerse. Eso, atenerse, es una disciplina personal. Amén. Cuando usted dice, no quiero hacer eso, no voy a hacerlo. Amén. Usted se está absteniendo. No quiero comer, no quiero beber. No quiero practicar tal cosa. Usted se está absteniendo. Amén. Entonces dice la palabra de Dios aquí, os ruego. Es una palabra que Dios nos ruega por boca del apóstol, diciendo que os atengáis de todo deseo carnales. Que batallan. ¿Contra quién? Contra el alma. Entonces, los deseos de la carne verdaderamente son unos enemigos, por decirlo así, el enemigo más terrible que el hombre tiene, perdón, es los deseos de uno mismo. Amén. A ver, vuelvo y lo digo. El enemigo más malo que el hombre puede tener no es atenderse al diablo. El enemigo más malo que uno puede tener no son los demonios. Ni son las personas que nos deprecian, ni las personas que no nos quieren. El enemigo más grande que nosotros tenemos son nuestros propios deseos, nuestros propios apetitos de la carne. ¿Y por qué digo que son los que es el más, el más terrible? Porque el apóstol Pablo, el apóstol Pablo le dijo a su querido hijo Timoteo, ¿se acuerda de él? Le dijo, recuérdate, tu amado hijo. Yo quiero que tú triunfes en la vida, en tu ministerio, en tu llamado, en tu vida de cristiana, yo quiero que tú triunfes. Y le dijo algo, cuídate de la palabra que tú predicas. Y le dijo, y cuídate de ti mismo. En ningún momento le nombra, cuídate de tus enemigos. En ningún momento le dijo, cuídate de los que te desprecian, de los que no te quieren. No le dijo tampoco, cuídate del diablo, de los ganos demonios. No le dijo eso. Le dijo, cuídate de las palabras que tú hablas. Las que tú enseñas. Y cuídate de ti mismo. Es interesante, ¿cómo un ser humano puede cuidarse de sí mismo? ¿Por qué el apóstol está dando esta palabra? ¿Por qué? Porque el peor enemigo que nosotros tenemos, somos nosotros mismos. Nosotros mismos podemos empujarnos hacia la meta, alcanzarnos a buena. Y nosotros mismos podemos pisodearnos y estancarnos y quedarnos allí, en la parte más baja. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, cuando me habla esta palabra, hay un ruego también, que tiene la misma línea de pensamiento que el apóstol Pablo. Pero en este caso, el Espíritu Santo, hablando a través de la boca del apóstol Pedro. Y que lo que nos dice es, amados, yo quiero que usted le diga a quien está a su lado, Dios te ama. De nuevo, dígasele, Dios te ama. Y dígale también, sorriendo, yo también. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué? Porque dice, el amor de Dios y es el amor del propio, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Entonces, mire qué posición que le da. Hermano, nosotros muchas veces no valoramos esta palabrita. Quizás es una palabrita muy común entre nosotros. La palabra amor. Amado. No a todas las personas en la Biblia, Dios le dio la capacidad o el nombre de ser amados. ¿Sabías de eso? Aleluya. El primer hombre que fue llamado, amado de Dios en la Biblia, ¿quién fue? ¿A quién fue? A Jacob. Dice aquí, a Esaú rechazó, pero yo he amado a Jacob. Dice la palabra de Dios. Segundo, otra persona que se le dio el nombre amado fue al profeta Daniel. Al profeta Daniel se le llamó y dice, eres el ángel cuando se le presentó después de la batalla espiritual que él estaba viviendo intensamente, que él se autodisciplinó, se sometió a 21 días a buscar la presencia de Dios para obtener la bendición sobre su vida. Dice que cuando el ángel le bajó y lo miró, le dijo, muy amado, eres. O sea, esta palabra, amado, identifica a un pueblo verdaderamente, no cualquier persona. Es un pueblo a quien Dios ama. Miren, cuando el Señor le habla a su pueblo, le dice, no temáis, amados míos, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido en su amor darles el reino. Aleluya. Esto solamente es para los amados de Dios. ¿Cuánto dice lo mío? Y yo quiero que es capaz de sembrarte esto en tu corazón, decirte quién tú eres. Yo quiero señalarte, de arte de Dios, pero señalarte de buena manera, decirte, tú no eres cualquier persona. Tú eres una persona que Dios ama intensamente. Es posible que usted diga, pero cómo Dios puede amarme a mí. Es posible que usted esté entendiendo este mensaje y esté visualizando su vida bajo la perspectiva de vida que usted mismo tiene ahora mismo. Quizá usted también tiene su vida diciendo, cómo Dios me puede amar a mí, siendo que yo soy tan malo, siendo que yo he hecho estas cosas tan malas. El amor de Dios sobrepasa cualquier cosa. Porque dice la palabra de Dios, que aun cuando nosotros andamos muertos, el delito y el pecado, Dios nos amó. En la que después de Santiago dice, y nosotros andamos a Dios, en realidad porque Él nos salvó primero. No estamos aquí porque nosotros amamos a Dios y ni ahí se le despertó el amor a Dios y nos trajo a Él. No, estamos aquí, aunque andamos perdidos, muertos, ajenos, alejando la vida de Dios, el amor de Dios pudo más, pudo más. Y por ese amor es que hoy estamos aquí. ¿Cuánto está entendiendo? La palabra amado, tú eres amado de Dios, tú eres cualquier persona. Hay personas que les cuesta entender esto. Y muchas veces crean que una persona que no se sienta amada de parte de Dios, es una persona que le cuesta crecer en la vida cristiana. Es una persona que le cuesta entender que Dios le pueda dar algo. ¿Por qué? Porque siempre se verá aquí en esa tabla de miseria y decir, cómo Dios me va a dar algo a mí, que soy esto. No importa, el amor de Dios sobrepasa cualquier cosa. El Señor dice que tenemos la fe, que tenemos la esperanza y tenemos el amor. Pero un día la fe se acabará, cuando venga Cristo no necesitaremos fe, porque veremos cara a cara tal cual es. Aleluya. Amén. Y la esperanza, ya no existirá mala esperanza porque lo tendremos ahí presente a Él. Gloria a Dios. Pero dice la palabra de Dios, pero el amor, amados hermanos, nunca dejará de ser. ¿Por qué? Porque en otras palabras, Dios es la fuente del amor y Dios los ama. Por eso ahora, en esa fuente de amor, tú tienes que bañarte, tú tienes que sumergirte, tú tienes que nadar en esa fuente del amor de Dios. Aleluya. Y déjeme decirle, y Dios es feliz que usted pueda sentirse amado de Él. Créanme que no hay otra cosa más maravillosa para el corazón de Dios, que una persona pueda sentir, que un alma pueda sentirse amada de parte de Él. Gloria sea a Dios. Dios te ama. De nuevo lo digo, Dios te ama. Y nada puede cambiar eso, no importa ni el lugar donde tú estás, es posible que yo estoy en terrible pecado, pero Dios te ama. Y Dios que está esperando entonces, ¿por qué Dios en su amor está esperando pacientemente? Y en este día yo le agradezco a Dios. Yo le agradezco a Dios porque en nuestro medio hay personas que están recibiendo el mensaje de Dios día a día y están tomando decisiones eternas. Aleluya, yo quiero felicitar, voy a pedir que se ponga Jesús, que se ponga de pie, y voy a pedir que nuestra hermana Yesenia se ponga de pie. Aleluya, póngase de pie, es que la iglesia no nos conoce. Póngase de pie, vale, aleluya, gracias por su obediencia. Amados hermanos, aleluya, por un cierto tiempo ellos han venido escuchando la palabra de Dios. Y ellos mantenían una relación, aleluya, de amor, pero en esa relación de amor no estaba siendo prosperada, no estaba siendo bendecida por la mano de Dios. Porque Dios no puede bendecir el pecado. ¿Cuánto dicen amén? Diga conmigo, Dios no puede bendecir el pecado. Entonces, ¿qué pasa? Ellos estaban viviendo una situación de fornicación. Y lo digo aquí porque no es secreto para nadie. Aleluya. Pero ¿saben qué? Lo que quiero exaltar no es en realidad el pecado. Quiero exaltar el amor de Dios que va por encima del pecado. ¿Qué significa? Dios trajo a Yesenia, de otra cosa. Jesús lo sentaba a vez, a vez, a vez, a vez. Y la palabra de Dios se nace, aunque ella decía, ay, es dura la palabra, es dura la palabra. Pero ¿saben qué? Amados hermanos, esa palabra, aunque viene dura muchas veces, los ha llevado a ellos a una posición, en esta semana pasada ellos han contraído matrimonio y ahora están legalmente, legalmente de Dios, fuera de todo tipo de ese pecado. Aleluya. ¿Qué está para ellos? Bueno, la canción de Dios nos pasa una fuerte, hermano. Eso lleva, eso le llama alegría al corazón del pueblo, les digo, porque una persona que suelde un hábito de pecado, eso pone alegre a Dios. Dios, y no hay cosas más bellas para Dios que no solamente decirle a Dios, yo te amo. Esa es la acción que Dios espera de nosotros. No solamente decirle a Dios, Señor, yo te amo. Dios espera acciones de nosotros. El amor se demuestra no con palabras, se demuestra con hechos. Y Dios está esperando por ti también. Gracias, amados hermanos, Dios los bendiga. Amén. Gracias por esa acción. Gloria a Dios, maravillosa ante los ojos de Dios. Porque Dios seguramente, Dios nos va a premiar y nos va a bendecir. Amén que sí. Pero, amados, el amor de Dios, el amor de Dios es paciente. Diga conmigo, el amor de Dios es paciente. Pero aunque el amor de Dios es paciente, debemos tener un sumo cuidado. Porque el amor que es paciente, también llega a su límite. Y el amor de Dios esperando al pecador que venga, también tendrá un límite. El día en que Cristo venga y aparezca en la nube, se acabará la oportunidad. El día en que todo ojo lo vea y toda rodilla se doble, ese será el día en que ya no habrá más oportunidad para aquel que quiera ganar su vida. Alabado el nombre de Jesús. Entonces, mientras tengamos el tiempo de Dios en este día, recuérdese que hay una voz del amante más maravilloso que hay. El Dios que te está diciendo, yo te amo. Aleluya. Y tengo paciencia y quiero que tú vengas a mi camino. Quiero que tú vengas a mi amor. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuál es la palabra que tú dices? Amado, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Por qué pone la palabra esta extranjero? ¿Y por qué pone la palabra peregrino? Yo te ruego como un extranjero y peregrino. Y en otra palabra, lo que el apóstol Pedro te está diciendo es que los amados de Dios, los amados de Dios en este mundo solamente son peregrinos y extranjeros. Aleluya. ¿Sabían ustedes que es un peregrino? Es una persona que camina de un lado, que va caminando. ¿En dónde? En esta vida. Vamos pasando por esta vida. Y somos extranjeros porque cuando dicen que alguien es extranjero es que tú no perteneces a ese lugar. Tú eres de otro lugar. El Señor mismo, Jesús dijo, yo no soy de ese lugar. Por tanto, lo que es de Él, tampoco es de ese lugar. Usted y yo somos propiedad del amado. Y nosotros estamos en este mundo. Pero hoy en día estamos como peregrinos. Estamos transitando este mundo. Pero llegará la hora en que volveremos a casa. Llegará la hora en que volveremos donde nosotros somos. Y de donde nosotros somos somos de Dios, dice la palabra de Dios. Y Dios ha preparado una ciudad santa para nosotros. Aleluya, que lindo es tener la residencia americana. Que lindo es tener la ciudadanía americana. Pero más lindo es tener la ciudadanía del cielo. Más lindo es tener esa ciudadanía. Aleluya, porque esa ciudadanía del cielo se viene a constatar pronto a esa tierra. Hoy en este día los que viven aquí en Estados Unidos, le llaman a Nueva York, le llaman la capital del mundo. Y en este Nueva York, y mayormente el área de Cabez Cuervo, en Carta, es las áreas más caras que hay para vivir. Un pequeño apartamento sale millones y millones de dólares. Pero déjeme decirle, cuando Cristo venga a instalarse en este mundo, los apartamentos que ustedes ven por mil 5 millones, 10 millones, 20 millones aquí, van a dar solamente centavos. Porque la capital del mundo ya no será arriba de Nueva York, ya no serán los Estados Unidos de América, sino será la Jerusalén celestial, en tierra santa. Aquí es donde nosotros vamos a vivir. Aquí es donde vamos a estar con Cristo. Así que usted no esté aguantando, disfrutando, chavos, para comprar los ayuntos. Vaya haciéndolos a otros, como dice el Señor, para comprar aquí, en tierra santa. Aleluya. Allí es donde va a estar el centro mundial del comercio. Alabados en el nombre de Dios. Aleluya. Santísima Trinidad. Dios es bueno. Aleluya. Hay uno que ya está haciendo números, mire, le está corriendo los números por la cabeza. Y yo que estaba invirtiendo en la Argentina. A su nombre de gloria. ¿Cuánto dice la palabra? Dice la palabra que usted es un peregrino y es un qué? Extranquero. Ahora yo le digo, ¿dónde está su ciudadanía? ¿Dónde está? En el cielo. ¿Así dice la palabra de Dios o no? Ok. Pero yo quiero hablar que trabaje conmigo. Aleluya. Hace una petición. Y le dice, ¿por qué nosotros tenemos que tener presente que somos peregrinos y extranjeros? Porque hay una batalla y es la batalla de la carne. La batalla de la carne pelea contra el alma. Hay una pelea almática y carnal. Y esto batalla de entre sí. Y déjeme decirle que los deseos carnales son las que nos pueden quitar a nosotros la ciudadanía. Y la ciudadanía más hermosa y más poderosa y más importante que hay. Aleluya. Porque dice la palabra de Dios que lo que no tengan santidad. Diga conmigo, sin santidad. ¿Qué dice? Nadie verá a Dios. Aleluya. Ahora, díganme. Escuchen bien lo que dice la palabra de Dios. Dice, manteniendo buena. Diga conmigo, manteniendo buena. O sea, que hay que mantener, hay que darle mantenimiento. ¿A qué yo tengo que darle mantenimiento mientras yo esté en esta tierra? Dice, a vuestra manera de vivir. A vuestra manera de vivir. ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Qué es lo que estás haciendo? Aleluya. Tienes que darle mantenimiento. Si te salió una mala palabra, tienes que censurar esa mala palabra y comenzar a poner palabras buenas. Si sientes una mala acción, tienes que decir, tengo que dejar al cáncer eso. Y meter otra acción nueva. Tengo que darle mantenimiento. Es como nuestro carro. Aleluya, no podemos andar corriendo en nuestro carro. Y no darle mantenimiento. ¿Por qué? Porque en algún lugar se nos quedará, nos dejará botado. Así también, nuestra manera de vivir hay que darle mantenimiento. Dice, manteniendo buena, buena manera de vivir. ¿Por qué? ¿Cuál es la incidencia? Porque hay muchas personas que te están mirando. Hay muchas personas que te están viendo. Imagínate que tú vas y le dices a una persona en tu trabajo, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Y de pronto salen aquellas palabras terribles de tu boca, aquellas acciones terribles de tu boca. Las personas nos están mirando. Alabado al nombre de Jesús. Jesús, no le estamos dando mantenimiento a nuestra forma de vida. ¿Cuánto me están entendiendo? Ahora, lo dice bien claro la palabra. Por eso dice bien, miren lo que dice la palabra. Manteniendo vuestra manera de vivir buena. ¿Entre medio de quiénes? ¿Entre medio de quiénes, amado? De los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Los gentiles son los que todavía no han entregado su vida a Cristo. Aquellos que no pertenecen al pueblo judío, ¿sabes por qué es un gentil? ¿Amén? Pero hay muchos gentiles que se han convertido, como nosotros, a Cristo. Pero hay muchos gentiles que necesitan ser alcanzados. Y nosotros estamos entre medio de ellos. Alabando el nombre de Jesús. Jesús, ahora, fíjense lo que dice la palabra. Para que, en los que murmuran, ¿qué es lo que es la palabra murmuración? Como yo le digo a los hermanos, cuando vienen a mí a contarme algo, tengan cuidado hermano. Al Señor no le gustan los chismes. ¿Amén? A los que murmuran, ve vosotros como malhechores. Hay muchos, hay muchos que te miran a ti, y me miran a mí como un delincuente. ¿Sabías esto de eso? Ah, mire ese pastor, ese es un delincuente. Ese se abusa de la gente, ese es el hacer, ¿sabes? Y así habla la gente de nosotros. Hay muchos que no nos bendicen, hay muchos que murmuran. Van a hablar mal de nosotros, pero el Señor mismo lo dijo. Cuando hablan mal de ustedes, por mi causa, dice. La palabra de Dios, ¿lo ha leído? En el capítulo 24 de Mateo. Van a hablar mal de ti y de mí, por causa de él. Alabado el nombre de Jesús. Pero dice la palabra, pero mintiendo. Díganme conmigo, mintiendo. Pero muchas veces la gente habla mal de nosotros, pero no están mintiendo. Están diciendo la verdad. Y ahí es donde tenemos que nosotros tener cuidado. Que hablen de mí mintiendo, eso me tiene sin cuidado. Pero que la gente hable de mí diciendo la verdad de lo que está diciendo, ahí me tiene que dar cuidado a mí. No sé si me está entendiendo. Alabado sea el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice, para que los que murmuren de vosotros como malhechores, malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Significa a mí actualismo en el día de la visitación. Todas aquellas personas que, por mi causa, ya sea una causa satánica, ya sea una causa de otra persona que vino a sembrar cizañas de ti en la vida de otra persona, y por eso te tienen un concepto bajo, quizás a la vida. Esa persona va a tener una oportunidad un día. Lo dice la palabra de Dios. Va a tener un día de una visitación de Dios para esa persona. Y esa persona, cuando te trate a ti, cuando esa persona te conozca, cuando esa persona sabe quién tú eres en realidad, va a decir, wow, qué equivocado que yo estaba respecto a Fulano. La verdad que me envenenaron el alma con su concedente a esa persona. Pero no es nada que ver con lo que yo decía. ¿Se da cuenta? La Biblia dice que habrá una visitación para ese gentil. Pero la idea final de Dios es que cuando llegue el día de la visitación de Dios a esa vida, Dios sea glorificado. Ahora, ¿cómo va a ser Dios glorificado? A través de mis buenas obras, a través de tus buenas obras. ¿Cuántos estamos aquí? A través de tus buenas obras. Dios es glorificado. Pero cuando, escuchen, mire esto es poderoso, aprendan esto. Cuando yo hago buenas obras, Dios es glorificado. Pero cuando yo hago cosas malas, Dios es blasfemado. Dios es avergonzado. Por mi causa. Alabado el nombre de Jesús. Escuchando en estos días, estaba en lo que partí con mi familia, que me llamó poderosamente la atención, una lírica, una letra de una canción, que dice así, escuchen bien lo que dice esta letra. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, defesio mal hecho, inframundo, espectro del infierno, maldita santa infuera, ¿cuántos años me has hecho? Y yo sé que de lo que estamos hablando aquí, todos conocen esa canción. Es posible que usted la haya derivado otra vez. Pero esto, no habla, sino de qué, de las acciones de un hombre, viéndolo a otro hombre. Y lo que yo me pongo a pensar, ¿cuántos de los que somos llamados hijos de Dios? De los que nos hacemos llamar hijos de Dios, la gente pensará así, ¿cuánta gente no vendrá a los caminos de Dios porque piensa que nosotros somos unas ratas inmundas? Que somos animales rastrero, escoria de la vida. Que somos acero mal hecho, inframundo, inframundo B significa el lugar de los demonios, la habitación de los demonios. Ejemplo del infierno. Y aunque a usted le parezca medio fórico, lo que le estoy diciendo es una realidad. El mismo Jesús, el mismo Jesús lo dijo, que si usted no es un hijo de Dios, no usted, no usted tiene otro padre. alabado el nombre de Jesús. ¿Para qué lo queremos? ¿Para qué lo queremos? ¿Para qué lo queremos?